Antes de comenzar, por favor te pido que pases al canal del Cosmos de Atenea. Subiremos contenido cada martes y cada sábado. Estamos estrenando canal, te invito a visitarlo. Pero aún estamos en la oscuridad. Lleguemos a 10.000 suscriptores para darle luz a este grandioso canal. No es ficción. Esto no pertenece a una leyenda ni a un extracto de una novela de fantasía. Esto es completamente real y sucedió en Veracruz, en México. De pronto, un río desapareció y literalmente fue tragado por la tierra. Sucedió en los primeros días de marzo de 2016. Los habitantes cercanos al río Atoyac, cuyo nombre significa agua que se derrama, vieron de pronto como de un día para otro, el río se había secado por completo. Incrédulos, los hombres y mujeres que toda su vida habían visto aquel río fluir incesante, observaron como había desaparecido de repente ante sus ojos. Lo primero que todos pensaron fue que de alguna forma el río se había ido hacia un agujero que se pudo haber abierto en la tierra. Una falla geológica, un cráter que súbitamente había aparecido de la nada. Esta falla geológica parecía haber sido la culpable de tan increíble suceso. El río pasaba por los municipios Atoyac, Yanga, Cuitlahuac, Carrillo Puerto, además de Amatlán de los Reyes, donde se origina, y Boca del Río, donde desemboca. La supuesta falla por la que se va el agua está ubicada en la comunidad de Rancho San Fermín, en Atoyac, en Veracruz. Naturalmente, la gente de los alrededores exigía una explicación y sobre todo una solución, ya que sospechaban que debido a nuevas empresas de gas natural, el agujero que se había tragado el río había sido creado. Ellos, por tal motivo, se habían quedado prácticamente sin agua, pues el río abastece a varios municipios de la región. Pero después de unos días, y muy a pesar de que todo aquello será imposible de recuperar, una explicación se dio por parte de las autoridades. La falla geológica que se suponía se había llevado el agua no existía. Por lo menos eso fue lo que la Secretaría de Protección Civil de Veracruz aseguró. Según palabras de especialistas de la Secretaría en Cuestión, las calizas se depositan en capas y esas capas tienen un periodo de tiempo. Esta formación, muy específicamente en Atoyac, son formaciones que están constituidas por lutitas y calizas. Todo este paquete de lutitas y calizas tienen un tiempo de vida que se forma en millones de años. Nada más esa capa de calizas y lutitas tiene un periodo de 90 millones de años. Si nos remontamos a ese tiempo, ahí vemos como el agua se va infiltrando y en muchas partes buscamos los geólogos estas calizas que forman depósitos de agua muy grandes. Al parecer, según sus palabras, mismas que acabas de escuchar, aquellas formaciones de lutitas y calizas habían dado todo de sí y se habían vencido después de tanto tiempo. Finalmente se habían fracturado y colapsado, dando paso al hundimiento que provocó que el río desapareciera. Esta fuente de agua ha desaparecido y para evitar futuros problemas, se propuso la construcción de un canal que evite estas consecuencias. Ahora el momento de reflexión ha llegado. No todo en la vida dura para siempre. Debemos estar conscientes de que aún la naturaleza y nuestro planeta no son infinitos. Desde una gota de agua hasta el cielo que observamos de día y de noche, terminará todo eso en la nada. Cuidemos lo que tenemos, no sabemos cuándo desaparecerá. Si te ha gustado el video, por favor compártelo. Suscríbete para que veas más contenido similar y date una vuelta por mi canal para que conozcas mis otros videos. También te invito a darle like a mi página oficial de Facebook para que estemos en contacto y así los temas sean cada vez más interesantes. Gracias por visitarme. Gracias por ver el video.